¡Señores y señores! Este es el ritmo y la cadencia musical Totalmente renovado y con mucha fuerza La explosión musical del clima milenio ¡Él es él! ¡El Pulpito! ¡Aborre lo que está loco! ¡Loco, muy loco! Amarren al loco, si no ya no toco ¡Suave! ¡Ella! ¡Suavecito! 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 Amarren al loco, si no ya no toco 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 ¡Ella! ¡Suevecito! ¡Suavecito! 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 Yo salí de Villahermosa, directo para parrilla Yo salí de Villahermosa, directo para parrilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena, que te llegue a la rodilla Que te llegue a la rodilla Suavecito Una vieja me dio un beso, que me supo a cucarachas Que vieja tan atrevida, donde había tantas muchachas Donde había tantas muchachas Amarren al loco, si no ya no toco Y es que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me mojo, me pongo mi sombrero Y es que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Amarren al loco, si no ya no toco 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 Suavecito, suavecito, bailando como el conejito Aunque no toco, bailando como el conejito Bailando, suavecito, bailando como el conejito Bailando, suavecito, bailando como el conejito Bailando, suavecito como el conejito Bailando, suavecito como el conejito Bailando, suavecito como el conejito Bailando, suavecito, bailando como el conejito Suavecito como el conejito Suavecito como el conejito Bailando, suavecito como el conejito ¡Woooh! Lloran como yo amé, todos deben de amar, nadie debe llorar Lloraba que daba pena, por amor a mi linda Magdalena Y ella me abandonó dejando triste mi carden, soy mi linda flor Y ella me abandonó dejando triste mi carden, soy mi linda flor Magdalena, Magdalena, no llores Magdalena por favor 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 Amarga el loco, si no ya no toco Amarga el loco, si no ya no toco